amigos les habla alfredo coca muy contento por ver el fruto de los emprendimientos que uno tiene en este caso de compartir las experiencias con jóvenes estos jóvenes que de alguna manera ya le han tomado el interés al charango y eso es lo que más nos alegra que las nuevas generaciones ahora estén caminando con esa visión de querer agarrar este instrumento que es tan lindo en nuestra cultura como es el charango en este caso es álvaro villarroel un jovencito que bueno pues ha ido practicando durante bastante tiempo conmigo y tenemos un fruto muy bonito personalmente a mí me alegra de que le haya agarrado ese gusto al tocar el charango ese gusto que tiene nuestra música nacional fundamentalmente y él lo ha hecho con esa entrega con ese cariño que le tiene este instrumento lo escuchemos álvaro y ¡Gracias! ¡Gracias!